Trap, 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 trap Trap, 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 trap De lo que habla yo lo he vivido diario Yo crecí en un barrio de sicarios Bejaba a la mix, si algo es trafalario Recibir a Jesús se hace algo necesario Yo lo que traigo es un mensaje extraordinario Salvación y libertad para mi barrio Prefiero ser pobre pero como millonario No venderle el alma al diablo, eso es algo sabio Hay luz divina que nos guía desde el cielo De pie es que se mantienen los guerreros De pie es que se mantienen los guerreros No tenemos miedo, no tenemos miedo Yo que crecí en los tiempos de escobar, sé de qué estoy hablando No sean tan, sus canciones se están matando La mente de nuestros niños son las que están aniquilando No saben que a sus propósitos son los que están contaminando Ni siquiera saben de muertes, de madres que están llorando Y todo es culpa de ustedes por la música que están sembrando Todo lo que están cantando y llevando no es más que basura La palabra tiene poder y los va a llevar a la sepultura Es tiempo de cambio, de aceptarlo, solucionarlo y encaminarlo Oler la palabra y escudriñarlo Porque no lees proverbios y salmos Hace lo bueno o hace lo malo Estás perdido o puedes ser salvo Acepta que tiene la carga y que solo no puede llevarlo Esto es calle, calle, calle pero consciente Música que edifica al adolescente Somos del escuadrón del Dios viviente Traigo mi Biblia, vengo armado hasta los dientes De verdad que esto es verdad, esto no es broma Yo tengo un Cristo que nunca me abandona Me respalda y cuida de mi espalda A él leo los socios y nunca se tarda Por eso es que andamos sin miedo Oye Hay luz divina que nos guía desde el cielo De pies que se mantienen los guerreros No tenemos miedo No tenemos miedo Con Cristo Jesús estamos en la grande liga Está todo mi combo y mi cuadrilla Ría, niga, cao, niga, ría, niga, cao, niga De lo que hablas yo lo he vivido a diario Yo crecí en un barrio de sicarios La bala sexy, algo es safalario Y si mira a Jesús se hace algo necesario Yo lo que traigo es un mensaje extraordinario Salvación y libertad para mi barrio Prefiero ser pobre pero cuando millonario No venderle el alma al diablo, eso es algo sabio Si me maldices yo te bendigo Con la palabra yo te lo digo, bendigo a tu padre, a tu madre Oye y también bendigo a tu hijo Yo no te juzgo, yo te exhorto Para hablarte de poder quedo corto Yo corto, corto, corto con la maldición Yo corto con la maldición desde la raíz En el nombre de Jesús yo bendigo este país Si tú me entregas todo a Cristo Él borrará tu cicatriz Y si en tu cuenta está en Nazareno La historia tendrá un final feliz Tú me hablas de perdición Yo de salvación La misión de esta canción Limpiar tu corazón Limpiando todo, de todo aquello que tu mente contamina Sanando todo, de todo el mal que a tu mente la domina Que critiquen, que hagas crack Eso no me desanima Ganar almas para Cristo Eso es lo que predomina No me importa lo que hablen Yo siempre miro pa' arriba Sigo parado en la ruca Porque Cristo es la salida Si tu música no edifica Tu música es patética Si tu música no edifica Tu música es patética Cuidado con lo que escuchas Nosotros no hacemos canciones Nosotros te damos mensajes de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video